¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien. Seguimos en la línea. Hoy vamos a reaccionar a otra heroína española. Otra historia que uno no conoce. Otra historia que incluso para los mismos españoles es desconocida. Porque han quedado allá ocultas en la historia, ¿no? Porque no le han dado la relevancia histórica que merece. Hoy vamos a reaccionar a la primera mujer almirante del mundo mundial. Ella la primera. Y es española. O bueno, fue española. Así que muchachos, antes de iniciar la reacción, ya saben, suscríbanse de una vez al canal. Ya lo hicieron. Perfecto. Dejen el like. Ya lo hicieron. Ustedes son los mejores. Arranquemos muchachos. Pero comandos, ya saben que en la descripción del video les dejo el link al canal y el link al video para que pasen y dejen su apoyo, muchachos. Vamos a arrancar con esta reacción. Vuelvo y repito, ese tipo de historias que uno no conoce, parceros. ¿Por qué? Porque nunca se la han contado a uno o porque realmente en su momento allá quedó escondida en la historia. Y no le dan la importancia o la trascendencia que realmente tiene este tipo de historias, muchachos. Arranquemos de una vez. Muy buenas a todos historiófilos, aquí estamos con Isabel Barreto. Es un día más y en esta ocasión traemos la inauguración de la sección del canal de personajes curiosos. ¿Qué traemos en esta ocasión? La historia de Isabel Barreto, la primera mujer almirante de flota de la historia. Bueno, recordaos que os suscribáis, que dejéis vuestro like para indicar que os gusta el video. Y sin más dilación, ¡vamos con el video! Lo primero de todo, pongámonos en situación. Nos situamos en el siglo XVI, durante el reinado del rey Felipe II. Anteriormente, en 1492, España había sido reunificada con la conquista de Granada. Pero además, gracias al apoyo de los reyes católicos, Cristóbal Colón llegó a las costas de América, cruzando el Gran Atlántico. Bueno, si fue Colón o no el que descubrió el nuevo mundo, ya lo discutiremos. Son muchos los historiadores que hablan sobre vikingos que habían llegado antes incluso. Eso es verdad, ¿no? Hablan sobre vikingos que, bueno, puede haber pasado, pero no se establecieron como si lo hizo en su momento la corona española. Pero también tratan de quitarnos eso, ¿no? De cierta manera tratan de ahora quitarle el mérito a España de la época con el descubrimiento de un nuevo continente. ¿Por qué tienen que ser ellos? Me pregunto. ¿Y por qué tienen que ser ellos? ¿Por qué tienen que asumir todo ellos, no? Y ustedes saben de quién estamos hablando. Y quitarle ese tipo de méritos a los españoles porque sí. Bueno, en fin. Son temas, ustedes saben, muchachos, bastante isquillosos, ¿no? Si os interesa este tema, os recomiendo que en los comentarios digáis me interesa el tema de los vikingos y entonces nosotros sabemos si de verdad tenemos que traer un vídeo sobre eso o no. Prosigamos. No obstante, ahora que nos hemos puesto al día con la situación de aquel momento, retomemos la historia de nuestro personaje. Como resultado del descubrimiento del nuevo continente, España fue pionera en enviar expediciones para establecer rutas comerciales y explorar ese nuevo pedazo de tierra. Y aquí es donde nuestra amiga entra en escena. Carlos V ya prohibía durante su reinado el que las mujeres se embarcaran en la flota de guerra que se enviaba a las distintas expediciones a América. Pero claro, si hablamos de una mujer que lleva a ser almirante de una flota, un cargo muy relevante, podemos deducir que estas medidas que impuso el rey no fueron atendidas a rajatabla. Ya que se tiene constancia de que fueron varias las mujeres que participaron en batallas como la de Lepanto. La mar estaba entonces dominada por hombres. No hubo mujeres en la tripulación de Colón y tampoco en la de Magallanes. Pero entonces, ¿cómo es que esta mujer logró llevar a cabo semejante hazaño? Pues bien, empecemos hablando un poco sobre sus orígenes. ¿Dónde nació? Lo cierto es que era oriunda de Pontevedra, es decir, Galicia, y llegó al mundo en torno al año 1567. Los episodios posteriores de su vida, como su infancia y su adolescencia, se han perdido. Han quedado flotando en una de las muchas lagunas que hay en la historia. Volvemos a saber de ella ya en su madurez, cuando aparece en la ciudad de Lima, en Perú. Sacamos entonces la conclusión de que ya había viajado a la Nueva Tierra. Antes se había casado con un tal Álvaro de Mendaña, nativo de León, y que le duplicaba la edad a Isabel. Si bien esto era normal en aquella época, es lógico que ahora nos llevemos las manos a la cabeza. Pero insisto en que la historia hay que examinarla pensando en cómo se pensaba en ese momento. La historia mundial va de acuerdo a los contextos de la época, ¿no? Porque es así, ¿no? Ahorita nos sorprendemos de cosas que se hicieron en el pasado, ¿no? Y nos castigamos por lo mismo, pero es que hay que mirar el contexto que se vivía en esa época, ¿no? No podemos criminalizar muchas veces nuestra propia historia porque sí, porque hoy pensamos diferente, ¿no? No, eso era esa época, eso pasó allá en ese momento. Y lógico fuera que pasaran estos momentos de nuestra época, donde básicamente ya hemos cambiado nuestra mentalidad de cierta manera. Eso sí sería ilógico, eso sí sería de recriminar. Pero hay gente, digo yo que es bobita, que se desgarra la vida pensando cosas del pasado. Lo hace, hay gente que lo hace, muchachos, ¿no? Ustedes saben que es así. Hay personas en la actualidad que se amargan su existencia, peleando por cosas que pasaron en el pasado. A mí me da risa este tipo de personas, hermano. Me da mucha risa. Porque se las tiran de intelectuales, pero al fin y al cabo son unos bobos. Porque viven pensando en el pasado, porque no pensamos a futuro para que ese tipo de cosas cambien. Bueno, sigamos con el video. Ya juntos atravesaron el gran charco para ir al Nuevo Mundo. Es preciso contar que previamente, cuando Isabel tenía 10 años, su ya marido Álvaro, que era sobrino del virrey de Perú, en una de sus expediciones descubrió las llamadas Islas Salomón, que se hallaban aisladas en el Océano Pacífico, aunque cerca de las Filipinas. El objetivo de Álvaro era poblar aquellas islas, pero para ello necesitó volver a España, para obtener la financiación por parte de la corona, por lo que es lo mismo, el rey Felipe II. El rey concedió el permiso de colonización de la isla, pero no financió la empresa de Álvaro. Siendo Isabel tan joven, aún no viajó con Álvaro hacia América, se quedó en tierra. Pero las hipótesis de los expertos apuntan a que podría haber llegado un poco más tarde como dama de la primera virreina de Perú, de nombre Teresa de Castro, puesto que el marido de aquella mujer, García Hurtado de Mendoza, había sido nombrado virrey allá por el 1588. Volviendo a la historia del marido de Isabel, 25 años pasaron hasta que lograra reunir todo lo que necesitaba para asentarse en la isla Salomón. Reunió una frota de cuatro barcos, con 368 personas, entre las que había hombres, mujeres y niños. Entre toda esa gente estaba Isabel Barreto, que dicen que tenía un carácter un tanto especial. Toda esa expedición parte en 1595 desde Perú, en busca de las Islas Salomón. Aunque hubo un contratiempo, se desviaron 400 kilómetros de la ruta original y acabaron arribando a las Islas Marquesas, después de unos 9.000 kilómetros de travesía. Dentro de ese archipiélago, concretamente en el islote de Santa Cruz, Álvaro de Mendaña contrajo la malaria. Álvaro, además, mediaba en la disputa entre sus dos mejores hombres, Pedro Fernández de Quirós, un gran explorador y que estaba al mando de los marineros, y Pedro Marino Manrique, que era el supervisor del grueso de la tripulación. Desgraciadamente, la enfermedad de Álvaro acabó por matarlo, pero en su testamento dejó al hermano de Isabel, Lorenzo, a la cabeza de la tripulación. Aunque hay más, porque sus palabras fueron las siguientes. Nombró a doña Isabel Barreto, mi legítima esposa, gobernadora y heredera universal y señora del marquesado que del rey, nuestro señor, tengo. Los sucesos desafortunados no dejaron de acontecer a esta expedición, y Lorenzo murió a causa de una flecha perdida que impactó contra él. Al final, el mando de la tripulación pasó a manos de Isabel, que se convirtió en la almirante de la escuadra. El poeta Luis Belmonte Bermúdez describió la expedición, ya que fue parte de ella, y además era el secretario de Fernández de Quirós, el que dijimos antes que era uno de los subordinados de Álvaro. Parece ser que el poeta Isabel no se llevaban muy bien, y él daba una mala imagen de su superior, diciendo que era cruel y déspota. Isabel decidió reabastecerse en las cercanas islas filipinas. Allí se casó con su segundo marido, Fernando de Castro, que era casualmente familiar del gobernador local. A Isabel le impusieron el sobrenome de la reina de Saba, y al regresar de nuevo a Perú, su vida vuelve a desaparecer de los libros. Tan solo se tiene constancia de que se discutió con Quirós por organizar una nueva expedición hasta las usudichas islas. Oiga, pero, ¿Esta era una mujer de armas tomar? O sea, no era simplemente sumisa a lo que dijera su marido, sino que realmente era de iniciativa. Eso es lo extraño y lo raro de las mujeres de la época. Porque estaban muy contenidas. No es que no lo tuvieran, sino que, pues, lógicamente, la crianza de la mujer en esos momentos de nuestra época era muy contenida, ¿no? Las mujeres estaban relegadas simplemente al hogar y a la atención de sus hijos o de su esposo. No había como esa proyección a futuro de que ellas tuvieran cargos que realmente cambiaran la historia del mundo, ¿no? No lo había. Y vemos que esta mujer era como todo lo contrario. O sea, y creería yo en mi ignorancia que fue por lo mismo, ¿no? Por las experiencias que vivió con su primer marido, con su primer esposo. Hay hombres, bueno, hay hombres no, hay mismos hombres, porque yo me considero un hombre de esos que le gusta impulsar a la mujer, ¿no? Que le gusta que ella crezca profesionalmente, personalmente, ¿no? No solo a tenerlas en una cocina, en una casa, sino que realmente busquen y amen, y hagan lo que amen. Es interesante, muchachos, porque para la época, pues, esto inclusive era mal visto para los hombres, ¿no? Pero Quirós se adelantó y se anticipó con la exploración de la Terra Australis, que era un continente cuya leyenda tuvo sus orígenes en la Grecia clásica y que aparecía en los mapas europeos desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Tras estos sucesos, Isabel retorna con su morido a España, con su nuevo marido, el segundo, donde concibe a su hijo en 1607. Isabel trató de obtener el permiso de la monarquía para organizar una nueva expedición a las islas Salomón, pero sus intentos resultaron fallidos. Algunas fuentes opinan que Isabel volvió a Perú y murió allí en 1622. Otros dicen que se quedó en España y murió en su tierra natal, aunque esto sigue siendo un misterio, al igual que gran parte de su vida. Al menos su hito sí que sobrevivió al paso del tiempo. Muy bien amigos, pues esto ha sido la historia de Isabel Barreto, la primera mujer almirante de flota de la historia y que fue una mujer. Entonces, pues la verdad es que ha sido una historia muy interesante. Yo no sabía de esto, así que como curiosidad me ha gustado introducirlo para que todo el mundo lo pudiera saber. Me parece que no es un tema muy comentado, aunque si en algún momento lo habéis escuchado, comentad abajo en los comentarios si erais conscientes de la existencia de esta mujer, porque bueno, hay veces que la historia tiende a olvidar ciertos personajes, no exclusivamente mujeres, también hay otros personajes que han quedado olvidados, pero sí que es verdad que mayoritariamente son mujeres las que quedan relevadas a un segundo plano en la historia y me pareció curiosa la historia y por eso la he traído. Así que espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros, de darle a la campanita para activar las notificaciones del canal y que sepáis cuando subimos nuevos vídeos, de dejar un like y sobre todo de comentar lo que os ha parecido el vídeo. Bueno muchachos, historia también interesante, historia que deja mucho que pensar. En el mundo han habido muchas mujeres con mucha iniciativa y que han marcado grandes pasos, ¿no? Para la historia de nuestra humanidad, ella es una de estas heroínas, porque yo siempre he dicho que no es fácil ser mujer en un mundo lleno de hombres, ¿no? En este caso, para la época del mar solo era de los hombres y llegar de cierta manera a ser almirante con la iniciativa, vuelvo y repito, porque no era una mujer que se quedara quieta, no era una mujer que quería, quería explorar, quería ir más allá. Espero les haya gustado el vídeo, parceros, ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el vídeo, dejen el like, que me ayuda mucho, parceros, para la recomendación. No se vayan sin antes dejar ese like y nos estamos viendo y oyendo en un próximo vídeo comandos. Chao.